Y digno de adoración, díselo al Señor mi amor Mi corazón ofrezco a Ti, santo es Él Señor, Él está aquí mi amor, díselo a Él Levantando tus manos Santo es Él Señor, divino de adoración Mi corazón ofrezco a Ti, santo es Él Santo es Él, santo es Él, santo es Él Señor Ahora dile santo eres Tú Señor, santo eres Tú Y digno de adoración, díselo al Señor Mi corazón ofrezco a Ti, santo es, santo es, santo es Él Santo es Él, santo es Él, santo es Él Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Mi corazón ofrezco a Ti, santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él Dios, santo es Él, 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 santo es Él kiedy Disney aspecto a Ti también 21, ya estamos como 28 días, 29 días de estar orando y gracias al Señor porque en este tiempo hemos visto su mano de misericordia su mano de poder obrando a favor de nosotros y eso es maravilloso pero bien, aquí estamos una noche más para orar para interceder, para aclamar, para solicitarle al Señor que nos otorgue días nuevos de justicia nuevos días, nuevos de gracia que son los que esperamos para nuestros tiempos hay un mover de Dios hermoso todo mundo lo anuncia y hoy vamos a hacer algo muy particular esta noche pero primero antes llame a sus amigos pónganos un like haga sus comentarios, puede hacerlos tenemos una variedad, una cantidad de peticiones que ustedes han hecho durante, o que hemos puesto delante de la presencia del Señor así que si aún tuviera peticiones bienvenidos que creo que siempre las hay ¿no? pero hoy vamos a hacer algo particular y ayer oramos reclamamos intercedemos intercedimos 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 ay Dios mío perdón reclamamos a Dios porque Dios nos otorgara un día nuevo y hemos visto su mano poderosa hemos arrebatado hemos creído pero ¿qué le parece si tomamos un tiempo para hoy hoy particular unos cuantos minutos para adorar aquel que es por los siglos de los siglos el apóstol Pablo en el capítulo 5 verso 6 al 8 habla de de una verdad que realmente nosotros la vivimos todos los días pero después de haber oído un mensaje tan hermoso como lo que oímos hoy a través del doctor Henry tenemos que replantearnos el tema y pensar wow que glorioso lo que Jesús hizo y y nos otorgó por su gracia por su misericordia por su bondad por su justicia ahora nosotros a nosotros nos toca disfrutar de todo lo que él hizo y dice recuerden mande su like mande su comentario tengamos un tiempo de oración de adoración un tiempo de clamar al Señor también como siempre todos estos momentos personalmente nunca los planifico le pido al Espíritu Santo que nos guíe y él es el que hace todas las cosas porque si somos guiados por el Espíritu viviremos si somos guiados por el Espíritu alcanzaremos si somos guiados por el Espíritu entonces entraremos en lo que es la voluntad del Señor para nuestros días y dice Romanos capítulo 5 verso 6 al 8 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mire que linda expresión que linda verdad dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira esta verdad en un día tan particular como este en que todo el mundo se está celebrando la la muerte de nuestro Señor Jesús es sumamente importante traerla a nuestra vida y veamos lo que dice aquí aún más el apóstol Pablo mire que hermoso porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro por el Señor nuestro por el Señor nuestro Jesucristo por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación perfecto creo que la razón de la por cual oramos se fundamenta en esta en esta verdad siempre Dios ha oído y dice la Biblia que Dios oye al justo y al injusto hace bien al malo y al bueno dice da su sol sobre injustos e injustos siempre Dios ha extendido su mano y a quien le ha aclamado hasta la persona más mala el día que toma la decisión de pedirle a Dios perdón Dios se vuelve y lo mira y muchos aún sin haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo Dios ha extendido gracia y le ha extendido la gracia porque se complace el Señor en extender su gracia pero como el tema que ahora nos acapara a nosotros y el tema que es la razón por la cual nosotros nos acercamos a Dios es porque nuestro Señor Jesucristo como dice aquí la escritura que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y estando ya justificados en su sangre seremos salvos de la ira y si siendo enemigos nos reconcilió mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida pasado en eso necesitamos entender que la razón por la cual nos acercamos confiadamente al trono de la gracia porque nos acercamos con la confianza de que Él nos atiende nos escucha nos recibe nos oye es por la sencilla razón de que Cristo murió por nosotros y en tiempos como estos que presentamos nuestras oraciones a Dios y le solicitamos que intervenga porque en esta intervención el omnipotente pondrá su mano y su misericordia de una manera muy particular pero lo hacemos únicamente porque Él nuestro Señor Jesús nos dio el derecho de poder gozarnos de poder gozar de esta salvación que Él nos ha otorgado eso es eso es glorioso ok ahora en este tiempo tan hermoso que Dios nos da levantamos nuestro rostro nuestro clamor levantamos nuestras manos levantamos nuestro ser levantamos todo a Dios sabiendo que Él es el único que nos puede responder y ayudarnos en tiempos como estos esa es la verdad en tiempos como estos si fuimos reconciliados dice la verdad estando ahora reconciliados no si fuimos estando ahora reconciliados hace una acentuación en eso estando ahora reconciliados seremos salvos por su vida y pongámoslo en este término si no estando porque no si no no hay un posible estando ya justificados en su sangre oígase bien si estando justificados en su sangre seremos salvos de la ira estando estando reconciliados somos salvos por su vida y estando reconciliados ahora ahora nos gloriamos porque ese es nuestro estatus y hoy quiero invitarle a que juntos oremos y le pidamos al señor que nos otorgue de esta gracia de esta misericordia de esta bondad que nos otorgue el privilegio de poder bueno perdón pero estoy hablando mal que nos otorgue el privilegio ya nos dio el privilegio de acercarnos confiadamente ahora vamos a pedirle al señor primero le vamos a exaltar le vamos a adorar le vamos a solicitar que en su misericordia en este tiempo él haga cosas gloriosas y portentosas como él lo sabe hacer porque poderoso es Dios para hacerlo y le vamos a solicitar que extienda su mano de misericordia así que que le parece si oramos vamos a presentar cada una de estas peticiones no una por una pero si le vamos a decir señor este es el tiempo que porque estamos justificados porque estamos reconciliados ahora nosotros venimos ante ti en la confianza que nuestro señor Jesucristo nos otorga en la en la confianza de que Jesús nuestro señor nos otorga vamos a entrar en esa confianza y le vamos a creer al señor en días tan gloriosos como estos días tan hermosos como los que él nos ha otorgado que nos otorga pero bien vamos a orar eh sabes que tengo una paz pero tengo una paz muy particular esta noche ahí tengo tengo una convicción tengo en esa paz tengo una convicción en mi espíritu de cosas hermosas que Dios va a hacer hoy así una convicción y oro que el señor también a ti te otorgue esa convicción tan fuerte es esa convicción que y esa paz de Dios que creo que se dice así me compunge mi espíritu me compunge mi espíritu de la paz del gozo que siento dentro de mi ser de lo que Dios hoy va a responder a nuestro clamor porque estando justificados oiga bien por su sangre seremos salvos de la ira que Dios no hará ahora que estamos justificados que Dios no causará estando nosotros justificados que lo que Dios no podrá hacer no nos justifican nuestras obras no nos justifica lo que hacemos cuando digo justifica es que nos otorga nos otorga ni nuestras obras ni nada de lo que hagamos nos otorga el derecho de acercarnos a Dios lo único que nos otorga el derecho de acercarnos a Dios es que nuestro Señor Jesucristo nos nos perdonó limpiando nuestros pecados nos fuimos justificados por su sangre en su sangre nuestros pecados fueron perdonados y en su sangre Él ahora nos justifica y estando justificados si ser justificado nos quita la ira de Dios encima que no será oiga que no será en este tiempo glorioso que Dios nos responderá nuestras oraciones nuestras peticiones nuestro clamor y aquellas cosas que están en lo profundo de nuestro corazón que podemos vertir delante de Él y decirle esto es lo que te pido esto es lo que yo anhelo y no sé cuál sea la petición más profunda de tu corazón no sé qué son los deseos más profundos pero Él dice deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón creo que si estando justificados Dios nos salva de su ira estando justificados Dios responderá nuestras peticiones y si estando reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida aquí hay salvación en estas peticiones y estando en ese estado dice y no sólo esto sino que nos gloriamos nos gloriamos en el Señor tengo una bella convicción en mi espíritu que Dios va a hacer algo hermoso esta noche sólo pidámosle amado Padre y Dios de los cielos nosotros nos acercamos a ti porque estamos justificados reconciliados nos acercamos por nuestro Señor Jesucristo nos acercamos en la gracia que Él nos ha otorgado y en la gracia y misericordia que Él nos da Dios nuestro te exaltamos y te glorificamos a ti porque todo el mundo puede tener puede estar en caos pero acercarnos a ti es como entrar en una atmósfera en una esfera de tal paz de tal misericordia de tal bondad de tal justicia es maravilloso confiar en ti roca nuestra es maravilloso saber que tú responderás nuestras peticiones y esta noche Padre en particular tenemos paz esta noche en particular tenemos paz tu Espíritu nos está otorgando una paz que la cual oro que a cada quien que oye y que ve esta noche pueda recibir esta paz que tu Espíritu nos está dando que nos otorgues el gozo de tener esta paz que solo tú nos puedes dar en Jesús Señor nuestro te adoramos y te glorificamos porque tú roca de nuestra salvación eres eres el todo de nuestras vidas eres el todo de nuestras almas eres tú el que haces maravillas y haces misericordias roca de nuestra salvación te glorificamos roca de nuestra salvación te bendecimos roca de nuestra salvación te damos la gloria la honra y la alabanza porque grandes son tus misericordias y grandes son tus bondades señor amado hoy nosotros nos alegramos y nos gozamos en ti porque tú eres el que ha perdonado nuestros pecados y porque tú nos has otorgado el derecho de estar delante de tu presencia porque no nos acercamos por nuestras obras de justicia sino que nos acercamos por la bendita sangre de nuestro señor jesús y nosotros nos gozamos por la grandeza de tu misericordia y de tu bondad nos alegramos reconociendo que sólo tú eres el señor de todas las cosas bendito eres tú roca de nuestra salvación que nos otorgas de tu bien y de tu misericordia cada día nuestro en nuestro haber hay cantidad de días donde hemos visto tu mano de poder y tu mano de gloria y hoy señor tú nos otorgas esta paz y una confianza que tú vas a hacer maravillas y milagros que tú vas a causar cosas que nos no has hecho cosas que nuestros corazones hoy nuestras peticiones hemos puesto delante de ti hoy tú responderás aún más porque ya vienes respondiendo pero hoy te complaces tú en atender los deseos y los pensamientos de tu pueblo y te complaces tú en oír la voz de tus hijos nosotros te adoramos y te bendecimos roca de nuestra salvación te glorificamos roca de nuestra salvación te damos toda la alabanza y toda la exaltación roca de nuestra salvación mil gracias por todo tu amor con que tú nos amas mil gracias por toda justicia que tú nos otorgas mil gracias por regalarnos la misericordia de tener a nuestro señor gracias por tu paz porque tu palabra dice que tu paz gobierna nuestros corazones y nuestra y tu paz gobernará nuestros pensamientos también bendito tú eres amado Dios que haces tanta misericordia más allá de lo que podemos pedir o entender más allá de lo que somos capaces de percibir te complaces tú en extender tu gracia para tu pueblo hoy con todos tus santos nos acercamos a ti porque de ti es de tu complacencia es oír nuestra voz y responder nuestras peticiones tu palabra dice que levantemos ruegos y levantemos súplicas porque hay personas y situaciones acá que demandan el ruego y la súplica porque hay unas hay verdades eternas en el ruego y en la súplica y tú conoces que nuestros corazones se humillan delante de ti tú sabes que nuestros corazones están humillados delante de ti reconociendo la misericordia y la bondad la justicia Dios amado que en ti hay hoy Señor hoy Señor nuestro solicitamos de ti que prestes atención a nuestras palabras a nuestra oración y que tú tus decretos delante de tu presencia salgan y delante de tu presencia los decretos tuyos se activen para que todo lo que está aquí solicitado se cumpla en nuestros días nos has enseñado que en tu palabra en tu palabra en el tu palabra nos enseña que en el cielo hay respuesta para todo y que todo está ya está diseñado por ti ya hoy lo que vamos a pedir ya fue declarado hoy en el nombre de Jesús porque en el cielo hay órganos nuevos hay pulmones hay corazones hay riñones vejigas matrices que ya fueron hechas es que hoy nosotros en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo venimos solicitando toda persona que necesita un órgano nuevo sus órganos nuevos aún su piel todo órgano que necesiten solicitamos que tú intervengas de una manera portentosa y nos concedas en el nombre de Jesús que ahora se den los órganos que están en el cielo que ya fueron creados nosotros lo solicitamos en el nombre de Jesús que ahora se entreguen a los que están en necesidad de acuerdo a las peticiones que están delante de ti que hoy presentamos ante ti hay personas que necesitan órganos nuevos pulmones que no están funcionando corazones que están dañados riñones que no funcionan y han caído en la diálisis todos aquellos que necesitan riñones nosotros en el nombre de Jesús ordenamos que los riñones desciendan y sean puestos en los cuerpos necesitados esos riñones ya fueron hechos y nosotros solo ordenamos en el nombre de Jesús que sean puestos en esos cuerpos los corazones que están dañados que están afectados de distintas enfermedades y en el nombre de Jesús nosotros ordenamos que esos corazones sean renovados restaurados y hechos nuevos los corazones que se han inflado se han inflamado venimos ordenando que se le ponga un corazón nuevo un corazón nuevo a esas personas no que se repare el viejo sino que se resea nuevo ese corazón y habiéndole dicho a esas personas que morirían del corazón nosotros declaramos que no van a morir de corazón porque tú pones un corazón nuevo en ellos señor amado se ha dicho que hay cáncer en los hígados pero nosotros en el nombre de Jesús ordenamos que ese hígado viejo se ha quitado ese hígado dañado se ha removido y se ha puesto un hígado nuevo en esos cuerpos totalmente ordenamos en el nombre de Jesús que los hígados nuevos sean hechos en el nombre poderoso de Jesús lo ordenamos los páncreas que están dañados y ya se les declaró cáncer nosotros también en el nombre de Jesús reclamamos esos páncreas que están hechos en el cielo los declaramos que ahora descienden sobre sus cuerpos en los cuerpos desciendan esos páncreas y esos páncreas sean puestos nuevos que cuando los médicos vean digan que pasó tiene el corazón de un joven tiene un páncreas de un joven de un niño que tienen riñones que están en perfecta salud porque tú pones riñones nuevos nosotros declaramos que los riñones nuevos ahora son puestos vejigas vejigas que están dañadas y ya nos retienen en el nombre de Jesús sean cambiadas esas vejigas y sean puestas nuevas en el nombre de Jesús sean renovadas cambiadas totalmente esas vejigas que una nueva vejiga se le otorgue a esos cuerpos en el nombre de Jesús mujeres que sus matrices están dañadas sean sanadas las que tienen quistes en los ovarios las que tienen fibromas en sus aparatos reproductor y en el nombre de Jesús nosotros ordenamos que ahora vengan matrices nuevas esas mujeres sean renovadas totalmente y donde se declaró que hay fibromas dañinos o aún benignos desaparecen porque viene una matriz nueva viene un órgano nuevo totalmente y no habrá cáncer en esas matrices por el contrario en esas matrices vendrá vida las que están aún en sus tiempos de reproducción reproducirán y las que ya no serán matrices nuevas donde se ordena todo en el nombre de Jesús ordenamos que así acontezca señor señor amado hay personas que tienen sus sus venas están secándose venas dañadas venas con de de varices tienen varices pero en el nombre de Jesús venimos ordenando que sean cambiadas todas esas ramificaciones de venas sean hechas nuevas donde se declaró que por genética están así tu palabra dice que está escrito que tu palabra llega hasta los huesos a los tuétanos hasta lo más profundo y nosotros mandamos la palabra a esos cuerpos a que sean sanados totalmente en el nombre de Jesús señor amado aquí hay familias que están pasando situaciones adversas situaciones que no saben cómo mediar ni cómo solucionar han entrado en conflicto o me encontraron que habían conflictos en sus hogares nosotros declaramos que el espíritu del omnipotente que trae que tiene poder para traer paz a esos hogares venga ahora la paz y toda discordia que está manejándose en esos hogares es cancelada en el nombre de Jesús lo ordenamos en el nombre de Jesús discordia te largas de esos hogares y donde hay perturbación te largas en el nombre de Jesús no vas a entrar en esos en esos hogares porque poderoso es el omnipotente para hacer maravillas padre gracias porque trae sanidad a esos matrimonios a esas familias y muchas cosas serán restauradas y sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús gracias señor porque tú estás trayendo cánticos de salvación a cada persona que necesita ser sanada ahora padre aquí hay cantidad de peticiones por salvación salvación que se había pensado que no se iba a dar o se ha rogado porque ha sido con mucha adversidad pero nosotros hablamos a los corazones de cada persona que hoy que tus santos han solicitado salvación le hablamos la vida y desatamos tu gracia sobre el corazón de ellos porque quien podrá resistir tu gracia Señor amado en el nombre de Jesús tu gracia venga de tal manera sobre ellos que sus corazones se ablanden de una manera particular y portentosa para que conozcan que Jesús es el Señor y que tú les amas ordenamos que se dé la salvación en esas personas y que sea un enamoramiento contigo como nunca así acontezca a cada uno de aquellos que un día dijeron yo no aceptaré yo no quiero nada saber de Dios o de religión hoy hoy estamos declarando que ellos oirán y que tú vas a hablarles a sus corazones señor amado siento gozo al declarar estas palabras porque se van a reír van a oír la grandeza de tu amor sobre sus vidas tú lo vas a hacer vas a rodear los hogares las familias de salvación vas a traer gozo y misericordia y vas a cambiar el curso de hogares enteros hay muchos de mis hermanos que se han aferrado diciendo lo que tu palabra promete cree tú y toda tu casa será salva y días como estos verán el resultado de su fe que verán a los suyos convertirse y volverse a ti señor tú eres maravilloso tú eres maravilloso que haces todas estas cosas tú eres maravilloso que miras con gracia al hombre porque tu ira la pusiste sobre tu hijo y como toda tu ira la pusiste sobre tu sobre tu hijo hoy miras al hombre con misericordia y con gracia es maravilloso saber que tú haces tanta misericordia padre bendito tú eres señor gracias también estoy declarando que colon nuevos son son colon nuevos son puestos toda enfermedad en el colon sea removida toda enfermedad en los intestinos sea quitada declaro que todo su sistema digestivo es hecho nuevo en el nombre de Jesús todo su sistema digestivo es hecho nuevo padre te doy gracias señor aquí hay peticiones por los gobernantes de las naciones por la situación en la cual enfrentan hoy nosotros presentamos a estos gobernantes delante de ti oramos por ellos solicitando que tu gracia venga los que no te conoce han puesto maldición sobre ellos declaran siempre quejándose pero nosotros tu iglesia los bendecimos bendecimos a nuestros gobernantes solicitando misericordia sobre ellos porque el peso de la responsabilidad que está sobre ellos es tan grande que ninguno de nosotros con un dedo lo podría llevar ni con todo nuestro ser por eso pedimos misericordia y que nuestros gobernantes tu vengas y los visites poderosamente y hagas mil cosas eternas y gloriosas en el nombre de Jesús sé tú señor amado causando que tal misericordia acontezca sobre ellos rogamos que sean fortalecidos oramos que se les dé la sabiduría necesaria que pongas hombres en su entorno hombres y mujeres sabios conforme a tu verdad a los designios de lo que tú quieres para las naciones y tú les hables de misericordia porque señor amado tu palabra dice que el más insignificante de los hombres son puestos a gobernar naciones por tanto necesitan nuestra oración solicitando fortaleza sobre ellos sean fortalecidos en su salud y no perezcan en este proceso sino que se les dé la sabiduría para llevar a las naciones a la nueva etapa donde están señor amado hay regiones donde hay enfermedad hemos oído roca nuestra hemos oído que en ecuador hay una situación bien difícil y en muchos otros lugares muchos lloran sus muertos y muchos otros han caído en pánico pero nosotros solicitamos delante de ti misericordia porque ya en varias ocasiones pueblos han llorado a sus muertos pero de ese dolor ha venido una victoria tu pueblo israel lloró muchas veces a sus muertos en los días en los días de noé muchos niños fueron as fueron asesinados en los días de nuestro señor jesús muchos también fueron asesinados pero señor amado de acuerdo a tus misericordias rogamos por aquellas personas que están atravesando dificultades donde no hay consuelo donde no hay fuerza donde no hay nada sino solo tú puedes intervenir en ellos rogamos también que en esta intervención tú les hables de tu amor y de tu misericordia y que en esta intervención señor amado a causa de del dolor sea este dolor convertirse para salvación porque naciones han sufrido terremotos y en un día ver veintitantos miles morir en un segundo en tres segundos naciones enteras han perdido grandes porcentajes de su ciudadanía en sus casas se han caído y han quedado en la peor de las circunstancias mas sin embargo de todo eso en medio de las ruinas salió tu salvación y hoy son naciones que conocen a Jesús causa Dios mío que esto que está aconteciendo sea para que las naciones se vuelvan a ti familias hogares sociedades se vuelvan a ti pedimos misericordia porque de ti es hacer tal justicia señor amado hay mujeres embarazadas que temen en estos días por lo que tienen en el fruto del fruto de su vientre temen por su salud mas nosotros declaramos que como tu palabra dice que tu ángel acampará alrededor de los que te temen así el ángel tuyo acampe alrededor de la madre y de cada y de sus hijos de manera tal que sean guardados y protegidos porque ella y sus hijos tienen propósitos en ti señor guarda toda mujer que tiene esta embarazada y que el señor que tiene temor que sus hijos sean tocados mas nosotros pedimos en el nombre de Jesús que sean guardadas señor nuestro hay pueblos que también están siendo afectados con el brote de esta epidemia vas a ti la levantamos por nombre cada ciudad cada lugar piliéndote que intervengas en ellos de manera tal que tu mano poderosa descienda sobre sus vidas y tu mano de poder sea guardándolos pero nuestro señor nuestro señor nuestro a ti clamamos porque que mayor privilegio será que mayor gloria será que en medio de este tiempo tú te vuelvas a los hombres y por el y por la gracia que nos otorgas en Jesús por el amor con el cual nos has amado te vuelvas a la humanidad y la salves por cantidades nunca antes imaginadas vuélvete al hombre señor vuélvete al hombre porque no están como en los días de Nínive los conocen ni su derecha ni su izquierda el maligno los ha doctrinado durante años en sus filosofías en su humanismo en su vanagloria y en todas aquellas cosas con engaños pero ahora te pedimos que que una vez más tú extiendas tu mano poderosa y se nos y se conceda que en nuestros días miles de miles de miles de miles de miles se conviertan conceden a la humanidad misericordia porque tú dijiste no quiero la muerte del impío tú eres quien declaraste diciendo de tal manera amé al mundo quedado amigo y cuando tú hablas en tiempo pasado es porque esto de amor cuando dice tu palabra que tú amaste al mundo en un tiempo pasado indica que es tanta la profundidad de tu amor que aún antes de que el mundo antes que los hombres existiésemos tú ya no sabías amar por tanto Dios nuestro te pedimos misericordia para este tiempo te solicitamos que en nuestros días los hombres se conviertan a ti te solicitamos misericordia porque la verdad sólo tú lo puedes hacer y sólo tú lo puedes causar roca nuestra en el nombre de Jesús lo pedimos en el nombre de Jesús porque abstandos estamos justificados y estamos reconciliados estamos salvos tú tú nos diste todo esto en Jesús y oiga a ti pedimos que nuestros hijos puedan conocerte aún mejor que nosotros que nuestros hijos puedan tener un encuentro contigo como nadie ni como nosotros lo tuvimos ven y visita nuestros hijos visita nuestros hijos padre visita aquellos niños que un día se presentaron en los altares en las plataformas ahí donde se predica tu palabra visita de esos niños que hoy ya son hombres jóvenes fue un alto señor aparentemente insignificante pero tenía un valor increíble entregamos nuestros hijos a ti entregamos nuestros hijos y cuando nos llamaste a esta salvación tu palabra nos inspiró tanto y nos sigue inspirando que vimos que tú has declarado no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga que no carezcan del pan de tu salvación nuestros hijos y no carezcan del pan de tu salvación nuestra prole nuestros nietos es que nos volvemos a ti señor tú nos llamaste para esta salvación y ahora clamamos que a los nuestros tú tú los visites y nuestros hijos tengan encuentros contigo que marquen sus vidas como marcaste las nuestras que ya no puedan decir ellos el Dios de mi padre sino puedan decir el Dios mío recuerda tú señor el gemido de madres que han clamado por sus hijos gemido que está delante de tu presencia porque tú no olvidarás la oración de los tuyos tú jamás olvidarás el clamor de una madre jamás se menospreciará el clamor de los padres por sus hijos porque tú eres padre y tú conoces tú distes este sentimiento y por eso a ti clamamos oh Dios hoy señor aquí hay peticiones que hablan que hablan de cantidad de hombres y mujeres que necesitan tu salvación y nosotros solicitamos en el nombre de Jesús solicitamos en el nombre de Jesús que traigas a memoria eso porque aquí hay padres y madres que en las esquinas de su cama han orado por sus hijos y hoy tal vez esos jóvenes o esos hijos están totalmente tan alejados de ti pero clamamos a ti que traigas a memoria esos clamores esas peticiones muchas de esas mujeres aún fueron abuelas que ya murieron pero tú murieron ellas pero no su clamor tú traerás a recuerdo todo esto tú traerás a recuerdo y como tu palabra dice que tú visitarás la generación de los que te aman tú visitarás las generaciones que están después de nosotros por eso clamamos a ti misericordia clamamos a ti justicia clamamos a ti Dios amado que escuches nuestro clamor las oraciones de cantidad de padres y madres abuelos y abuelas que se han levantado a solicitar de misericordia por sus su prole por sus hijos aquí están estas peticiones y nosotros en ti en ti confiamos porque sólo tú eres Señor ven en nuestros días y restaura Señor aquí hay solicitud de restauración solicitud de restauración Señor ten misericordia aquí hay la vida de ministros del evangelio de pastores aquí están Señor hombres y mujeres que te han servido y hoy se ruega por ellos por salvación roca de nuestra salvación tu palabra dice que si el siervo está de pie es porque tú lo tienes de pie y si el siervo está caído poderoso eres tú para levantarlo ven ven y restaura ven y sean restaurados los llamamientos que están puestos pero están abandonados vuelve a despertar como despertaste el corazón de Jeremías y pusiste un fuego en él que no lo dejó tranquilo en Jeremías pusiste un fuego un fuego que no lo dejó quieto el mismo lo dice tenía un fuego dentro de mí ven y ponga ese fuego en los tuyos despierta el fuego del ministerio en aquellos que fueron llamados esos hombres y mujeres que tú los has escogido para esto señor nosotros te amamos porque tú nos amaste primero nosotros te amamos porque tú nos amaste primero y clamamos a ti misericordia señor mil gracias por tu amor no hay palabras para decirlo pero mil gracias por tu amor y vertimos nuestro ser delante de tu presencia nos entregamos a ti roca de nuestra salvación porque tú eres el único digno de toda gloria honra y alabanza a ti la gloria esta mañana gracias por esta paz que nos das gracias gracias por esta misericordia gracias por regalarnos tu presencia tan hermosa gracias por darnos tu presencia esta hora ha sido más maravilloso esta es nuestra gloria tu presencia esta es nuestra grandeza tu presencia esta es nuestra fuerza tu presencia nuestras 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 almas te alaban y te bendicen roca nuestra en el nombre de jesús a quien es toda la gloria amén mis amados les bendigo tengan una bella noche gracias a los que han estado en la radio que bueno tenerlos en este clamor hemos estado en radio o hemos estado cuatro naciones este día que bueno tenerlos cuatro naciones han estado intercediendo y en facebook pues me imagino que cantidad de hermanos les amo les bendigo tengan una bella noche y recuerde mañana tenemos al doctor Henry una vez más a las mañana tendremos apocalipsis mañana tendremos a las siete de la noche pero a las seis de la tarde tendremos al al doctor Henry Álvarez y a las nueve y media volveremos a tener nuestro tiempo de nación les amo les bendigo y gracias por acompañarme realmente es es hermoso saber que usted está ahí presente acompañándome o como juntos orando le bendigo tenga buena noche amén